Este es el mensaje para ti, Donald Trump. Espero que lo escuchen y especialmente que haya alguien que pueda traducirlo. El pasado 16 de junio, el multimillonario estadounidense Donald Trump hizo declaraciones absurdas y agresivas sobre nuestro país. Que México manda a su gente a los Estados Unidos, pero que no manda lo mejor. Y dijo textual que está enviando a gente con un montón de problemas, que están trayendo drogas, el crimen y a violadores. ¿Tú qué le responderías a Donald Trump frente a estas agresiones? Estas terribles declaraciones han generado una enorme indignación. No solamente en la sociedad mexicana, sino en amplios sectores de la sociedad internacional. La defensa a los mexicanos, los contraataques a este personaje en las redes sociales. Incluso muchos empresarios han decidido castigar a Donald Trump en donde más le duele. Precisamente en su cartera, en sus negocios, en el dinero. Son muestras importantes de solidaridad con los mexicanos. Por lo menos nueve empresas, entre ellas varias importantes televisoras como Univisión, NBC, Televisa y Hora TV, han cancelado contratos que tenían con este magnate, lo cual ha representado un golpe de más de 80 millones de dólares y que podría, esperemos, llegar a ser más. Y qué bueno que le peguen en el bolsillo, porque todo indica que el señor Trump desconoce cuánto representan y aportan los hispanos y en particular los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Por eso vale la pena recordarle algunos datos elementales. Hay 11.7 millones de migrantes mexicanos que generan el 4% de la riqueza de los Estados Unidos. Esta cifra llega incluso a 8% si se toman en cuenta los mexicanos de segunda y tercera generación, es decir, a los hijos de mexicanos que han nacido en los Estados Unidos. Para darnos una idea, esta aportación del 8% es igual a toda la riqueza producida en México para el año 2011. Inclusive, un dato importante es que una de cada 25 empresas son propiedad de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Pero lo importante es que no solo los grandes empresarios pueden castigar a este tipo de individuos con su poder económico, sino que cada uno de nosotros como mexicanos, como latinos, a través de nuestro poder como consumidores, podemos rechazar la compra de cualquier producto o servicio que esté relacionado con los negocios de este señor. Desde los programas de televisión, que ya dijimos que es malísimo el aprendiz, hasta la ropa de su marca, los libros que dejan mucho que desear, o los servicios que presta en hoteles, en casinos, en bienes raíces. Los mexicanos, nuestros paisanos, que se van a los Estados Unidos, son de los mayores ejemplos de valor, de lucha, de tenacidad, esfuerzo y, sin duda alguna, de trabajo digno. Por eso se merecen todo el respeto y todo el reconocimiento y por eso tenemos que rechazar cualquier tipo de ataque de esta naturaleza. So, Mr. Donald Trump, don't be an idiot, don't mess with our people, and don't mess with all of us. And I hope you like this and you share it in your Facebook. Si te gustó este video, dale like, haznos llegar tus comentarios, son muy importantes para poder seguir retroalimentando y especialmente difúndelo, difúndelo con tus redes, difúndelo para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos la próxima semana aquí en Reporte Jaguar.